Una lágrima a volver, una lágrima a volver, el castigo en medio de su tonelada Que ese reando no me es mi río, yo español Que ese vito no me eres un vero, que ese mundo que no me la quiero, no me la quiero Que ese mató no me eres español, yo español Me la quiero, ese mató no me la quiero Me gusta, me gusta, me gusta la España Yo soy el nombre mediterráneo latino Andiamo Andiamo a vedere le opere di Gaudí, Francesco, di là Aspetta, aspetta Francesco Andiamo a vedere le opere di Gaudí, Francesco, di là Andiamo a vedere le opere di Gaudí Dovevi andare Francesco Andiamo a vedere le opere di Gaudí